¡Sale! Vamos a continuar una nueva clase Ahora vamos a hacer nuestra división de polinomio entre polinomio Espero que me pongas atención y le das el seguimiento a este proceso que nosotros hacemos La división de los polinomios entre polinomios Lo voy a hacer como la división que nosotros siempre lo hemos hecho con esta casita Donde adentro va el dividendo y afuera va el divisor Nosotros tanto en el dividendo como en el divisor Debemos ordenar los términos ya sea de mayor a menor o de menor a mayor ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la oportunidad de poder resolver nuestro ejercicio correctamente Bueno, ya lo puse acá como nos estaba dando en el ejercicio Lo coloqué de esta manera y están ordenados los términos ¿Qué hago? Fíjate bien y espero que tú me sigas Yo lo primerito que tengo que hacer es esto, mira Agarro el primer término del dividendo Acá lo voy a poner a a la cuarta Y agarro el primer término ordenado del divisor Y lo divido entre a cuadrada Entonces a cuarta entre a cuadrada Tú ya te acuerdas que es la misma variable Y en la parte del numerador está el mayor exponente ¿Qué tengo que hacerle? Restar Entonces dice que a es a la cuarta menos 2 Y esto va a ser igual a a al cuadrado Ese es el valor de esa división que yo hice Que la voy a colocar en el cociente Acá le voy a poner a cuadrado Bueno, este cociente va a multiplicar a cada uno de los términos Que está en el divisor ¿Y qué vamos a hacer? Aplicamos primero la ley de los signos de la multiplicación Y cuando obtenemos el resultado Le vamos a cambiar de signo Si me da positivo en la multiplicación Yo lo voy a cambiar a negativo Y si me da negativo yo lo voy a cambiar a positivo ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces dice acá Dice a cuadrada por a cuadrada Más por más me da más Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Dice que me da a cuarta Entonces dice Esta a cuarta como me dio positivo La voy a cambiar con el signo negativo Y le voy a colocar abajo del dividendo ¿Vale? Vamos con el siguiente Más por más me da menos ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Dice Más por más me da más Lo cambio y me da menos Entonces, 8a cuadrada Lo coloco en la posición De los valores donde está Ese valor de a cuadrada Este menos 48 Como no le hice nada Lo puedo bajar Y es así ¿A cuánta? Y acá hago las operaciones de suma Ya te dije que la suma y la resta Solamente se puede hacer con términos semejantes ¿Qué es un término semejante? Aquellos términos que tienen la misma variable Y el mismo exponente Entonces, acá hacemos A a la cuarta menos A a la cuarta Esto me da Cero Lo elimino Entonces, acá hago Menos 2a cuadrada Menos 8a cuadrada Aquí yo obtengo el valor que me va a dar Menos 6a cuadrada Son términos semejantes Y acá Pues al final de cuenta Aquí no lo coloco Para evitarte el problema Que vas a decir que ya voy a sumar Mejor lo dejo allá Solito Y dice que esto lo bajo Y me da que esto es Igual a menos 48 ¿Vale? Bueno Ahora acá Tengo otro valor Que nosotros vamos a encontrar Ya tengo Este es el residuo Si tú te das cuenta Pero ahora voy a agarrar De esa suma que hice Abajo del dividendo Voy a agarrar otra vez El primer término De mayor grado ¿Cuál es? 6a cuadrada Menos 6a cuadrada Y lo voy a dividir ¿Con quién? Con el primer término Del divisor A cuadrada ¿Vale? Entonces acá Esa operación ¿Qué cosa me dice? Como son las mismas variables Dice A cuadrada Es 2 Es menos Entre más Me da menos 6 A 2 Menos 2 Y esto es igual A menos 6 A a la 0 Entonces Esto es igual A menos 6 ¿Por qué a menos 6? Porque toda variable elevada Al exponente 0 Me da la unidad Menos 6 por 1 Me da 6 Menos 6 Entonces ese valor Lo voy a colocar En el cociente Y volvemos a multiplicar Con el divisor Cada uno de los términos Del divisor Menos por más Me da menos Lo voy a cambiar a Más 6 por a cuadrada Dice que va a ser 6a cuadrada Vamos con el siguiente término Menos por más Me da menos Le voy a cambiar a Más 6 por 8 48 ¿Vale? Entonces Hago la suma Y dice Menos 6 más 6 Son términos semejantes Acá Encuentro que no Me da 0 Y menos 48 Más 48 También me da 0 Y la división Termina Cuando nosotros Hacemos la operación Perdón Cuando el residuo Nos da 0 O también Cuando el grado Del residuo Es mayor Que el grado Del divisor Entonces Ya no podemos continuar Vamos con otra ¿Sí? Ese es el resultado De la división Va a ser A cuadrada Menos 6 Entonces tengo Cociente Divisor Dividendo Y el residuo Vamos con otra Operación Para que tú veas Que se puede hacer En esto ¿Vale? Yo creo que Trabajando Y haciendo ejercicios Nosotros aprendemos Tengo otra operación La voy a poner Directamente ¿Estamos? Dice X cuadrada Menos 2X Menos 63 ¿Vale? Entonces dice Que nosotros Vamos a encontrar Este valor Que está acá Y Lo vamos a Resolver Entre X Menos 9 Si tú te das cuenta Está ordenado Y acá también Está ordenado Dije Vas a tomar El primer término Del dividendo X cuadrada Y lo vas a Dividir Entre el primer Término Del divisor X Entonces ¿Cuánto me da esto? Ah pues Este valor Lo que yo tengo De esa división Que son dos monomios Me va a dar X 2 menos 1 Me da 1 Acá da el 1 Que tú ya sabes Que yo no lo pongo Pero ahí está Entonces En el cociente Coloco el valor De esa división Y obtengo Ahora sí Multiplico El valor del cociente Con Cada uno De los términos Del divisor X por X Me da X cuadrada Pero que decíamos Con la ley de los signos Más por más Más Le voy a cambiar Signo Menos Entonces acá va a ser X cuadrada Vamos con el otro término Más por menos Me da menos Le voy a poner Más X por 9 Me da 9X Positivo ¿Vale? Hago la operación Este 63 No lo toco Para evitarlos Como en el anterior ejercicio Que lo quería colocar Pero se equivoca uno Mejor lo dejamos ahí Entonces sumamos Los términos semejantes X cuadrada Menos X cuadrada Pues no se puede hacer Me da 0 Y acá hago la operación Menos 2 Más 9 Son términos semejantes Ya te dije Entonces acá me va a dar 7X Ahora sí Bajo este 63 Y ahí está Nuevamente Vuelvo a tomar Mi Primer término Del residuo Que en este caso Es 7X ¿Sí? Lo divido entre El primer término Del divisor Que va a ser X Y Dice que este resultado X Dice Tiene un exponente 1 1 menos 1 Me da 0 Y ya te dije Que qué cosa Lo vamos a colocar mejor Dice que este es 7X Va a ser 1 menos 1 Y este valor Va a ser igual a X a la 0 Y dice que este es igual a 7 ¿Por qué? Porque la variable X elevada a la 0 potencia Es la unidad Entonces 7 por 1 Me da 7 Ese valor Es positivo ¿Verdad? Entonces acá le pongo Positivo Más 7 Y vuelvo a multiplicar Ese cociente Con cada uno De los términos Que está en el divisor 7 por X 7X Pero más por más Me da más Y acá le tengo que poner Con signo negativo Vamos con el otro Más por menos Me da menos Y acá le tengo que poner El signo más 7 por 9 Es 63 Y sumamos los términos Semejantes 7X Menos 7X Me da 0 Menos 63 Más 63 Me da 0 Y el residuo Es 0 Acabo de terminar Mi división El resultado Que yo tengo Lo tengo acá En el cociente Esa división De esos dos polinomios Espero que te haya servido Y te sirva Tienes que hacer Los ejercicios Nos vemos En la próxima Un saludo Saludos No 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 Gracias.